Música Muy bien chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos a Carlethili Estúpido, yo soy el Tito Hili Y hoy les traigo la estrella semanal Que la tenemos justamente aquí Ya han activado los desafíos Como sabéis han estado bastante tiempo en mantenimiento Tocando cosillas por ahí Y bueno, como podemos observar Va bastante gente por ahí, va con un poquito de lag No sé por qué, pero bueno, va bastante gente ahí Y es justamente aquí, vale Como veis está justamente aquí Y donde tenemos que coger la estrella, vale Ya sabéis chavales, aquí está el desafío Darle un pedazo de like Y ya sabéis que vais a ganar partiditas Y no solo eso, sino que ya nos están disparando Como podéis observar, vale, pero como veis Tenemos aquí la estrella, la cogemos y ya estaría Así ya chavales, darle un pedazo de like Suscríbete para ganar 5 partidas seguidas Así que como ya sabéis siempre funciona Así que bueno, aquí haciendo amiguitos Vamos a ver que tal Así que nada chavales, nos vemos Adiós Adiós